Nos dio muchísimo gusto ser partícipe, ser testigo de un evento muy exitoso el Classic Card Show en su edición 2023 ya nos platicará el organizador que está hoy con nosotros a pesar del cansancio, porque bueno, pues es un evento que usted lo vio de 8 o 9 horas el domingo pero pues para poder planearlo pues fueron muchos días y muy intensos en los últimos dos quizá es Alfredo Quintero Martínez nuestro invitado de hoy organizador y fundador junto con su padre del Classic Card Show en este año 2023 ¿Cómo estás Alfredo? Bienvenido Muchas gracias Gil, gracias, gracias por el apoyo desde un inicio, desde un inicio fuiste los primeros medios que dio el jalón que conectó el click para esta edición 2023 y pues mira, bendito Dios ya estamos aquí para platicar cómo nos fue y dando buenos resultados para la ciudadanía aquí de la zona médica Oye, para empezar, ¿cuánta gente contabilizaron? Pues mira, personas, fueron 8 mil personas 8 mil personas durante todo el transcurso del día Durante todo el día, entrada y salida Sí, claro ¿Qué sientes en ese sentido? Uy, pues mira, pues es una emoción tremenda saber que, o sea llegar a esa cantidad de gente a través de los medios de comunicación redes sociales el boca a boca es un logro, era una meta también queríamos superar lo que había pasado en ediciones pasadas y pues claramente la gente lo sabe o sea, se superó con mucho la afluencia de gente Así es, oye, y luego en un lugar ideal, ¿no? ¿Qué privilegio? Digo, aparte de ser del refugio Claro Que las autoridades en determinados momentos se hayan preocupado por tener un lugar donde se puedan hacer estos eventos, ¿no? Mira, me encanta agradecerle al gobierno municipal de Ciudad Fernández porque, pues nada más a este evento nos hacen todo el favor de de prestarnos ese lugar saben que viene mucha gente saben que necesitamos sombra que necesitamos baños áreas infantiles Claro Entonces, es un lugar que también es una carta de presentación de nosotros Mira, gente que va a esa unidad se queda asombrada de la maravilla que está esa unidad deportiva Sí, sí, por supuesto Y bueno, mientras estamos con la plática con Alfredo Quintero vamos a estar viendo imágenes precisamente del Classic Car Show de lo que ocurrió durante varias horas en este sitio A ver se superó la expectativa 5 mil el año pasado me platicabas hoy hay 8 mil 8 mil Sí, mira en coches también superamos la meta de los coches coches ahora sí te puedo decir que, pues si estuvieron ahí presentes de todas las como lo mencionamos de todas las generaciones hasta un auto último modelo por ahí que también le hicimos una presentación Sí, sí, sí excepcional de todas las marcas de todos los tipos tuning, audio todo terreno motos bicicletas que más te puedo decir que estuvo por ahí este jeeps infinidad de modalidades de vehículos mira la gente es una pasión tan grande por los coches que pues tuvimos también una persona ahí de Matamoros que estuvo aerografiando en vivo o sea no se dio basto a aerografiar yo le decía oiga descanse dice no, no, no tú me trajiste y se puso a aerografiar entonces este este señor también ahí regalamos pues varios todo fue regalado a nadie se le cobró esa aerografía el señor está en Matamoros imagínate él decía mira esto yo lo cobro en dólares y yo vengo aquí te lo estoy regalando tú dale ese plus a la gente dije pues bueno que la gente que se llevó ese regalo este investigue cuánto cobra esa persona es un muy buen amigo pues mío te puedo compartir ya tiene su episodio con el señor Martín Baca él salió en la temporada pasada donde él aerografía una camioneta completa entonces pues bueno nos llevamos un gran saber de boca el equipo tú Gilberto no es Alfredo Quintero es un equipo que lo vamos a hacer en taquilla en puertas en seguridad en paramédicos en logística porque para mover esa cantidad de gente te digo que no tener ningún incidente es un logro cero incidentes este al día siguiente también a servicios municipales si vimos por ahí no recogimos en la noche no porque no queríamos ya el cuerpo no nos daba para mal la gente ya estaba atronada ya no podía es comprensible finalmente se queda para el otro día pero la unidad portiva está pedimos al apoyo a servicios municipales sin ningún problema fue cuestión de un par de horas quedó al 100 ya ahorita se va a regar los campos intactos este por ahí ya ahorita cuestiones unas llantas tiradas los carritos esos que anduvieron aplastando pues ahorita ya los vamos a echar para arriba y pues bueno mira este tratamos de que el Classic Car Show no sea pues un evento que pase desapercibido por ahí también platicando en la noche con los proveedores de comida oye como te fue pues mira me quedó esto le quedó el otro le dije mira vamos haciendo esto este dame tu precio de costo yo te lo pago y déjame llevarlo a pues a donde se ocupa por ahí en la mañana estuvimos repartiendo lonches en el hospital general de Río Verde aquí en el anexo donde sabemos que hay necesidad de todo eso entonces pues todavía en la mañana estuvimos haciendo esa parte social no queríamos que pues gente de la que estuviera ahí como que vendiendo antojitos y eso dijera uy no me salió uy me quedó tantito entonces pues bueno esto es el Classic Car Show no solo es un evento no créanme que ahorita vamos a un 90% para decir que ya terminó ayer a las 7 de la noche el señor Martín Baca me dijo ya estoy en mi casa este ya los expositores ya están llegando tenemos como dos vehículos que no han llegado a su destino cuestiones mecánicas la aventura cuestiones mecánicas oye y si llamó mucho la atención esto de la aerografía me están preguntando de este asunto que mucha gente estaba preguntando no mira te digo él ya tiene su capítulo en Discovery rotuló una camioneta tal cual y él me dijo tú llévame un compresor de manguera yo me llevo mis pistolas y mis pinturitas y su arte me hizo un cuadro Gil no te lo comparto no sé si sale por ahí de la última visita que yo hice con mi padre al señor del vaca se lo aventó en ese momento en ese momento hizo flamas hizo calaveras y pues la gente pudo ver cómo es ese arte así es estaba ahí su carpita el señor y pues bueno ya también él ya está en su casa ya está en su casa como ven si porque la gente ahí en redes sociales pone quiero mi aerografía quiero mi aerografía por favor quiero mi aerografía si hay que ustedes ponen un teléfono ahí que pasa fue la dinámica de un día antes cuando llegó el señor dijo yo te voy a regalar dos pero no me regaló dos me regaló con unas un chorro entonces bueno los los suertudos de haber tenido ahí este gran evento cómo ves a ver el tema tiene que ver con que vino gente de dónde Alfredo ya ustedes contabilizaron este tema pues mira tuve caravanas de acá del lado del altiplano tanto Matahuala Villidalgo Cerritos tuve otra caravana Ciudad Valles no se diga Ciudad Valles me bajaron muchos coches de la asociación de San Luis Potosí la federación me bajaron 40 una caravana de 40 llegaron en montón cuando todas empezaron a llegar a la unidad se me hizo un caos este se paralizó completamente ahí tuvimos que pedir apoyo ahí de la seguridad para que todos querían ingresar al evento y pues bueno ya de más lejitos pues de uno o dos carros este de Celaya de Nuevo León de Monterrey de Tampico tuvimos el club más lejano creo que se fue para Chihuahua Coahuila no recuerdo bien Torreón por allá se fue se viajaron casi ocho o nueve horas y pues bueno Ciudad de México Hidalgo Nayarit Sinaloa y pues bueno clases de vehículos te digo de exhibición y yo creo que la gente se tomó las fotos que que quiso nadie les puso un tope tanto así bueno lo estamos platicando que la señal de transmisiones en vivo si tronó transmitiendo no tronó completamente y pues bueno ya el material que salió fue mejor grabado mira está pasando la imagen cuando pusimos al señor a tomar las fotos si este si hubo un momento en el que no dábamos basto pero hablamos con él oiga señor mire hay más gente que quiera la foto como ve si claro que si oye y luego ya sigue es punto y aparte el factor martín barca oye que personalidad que personaje y ahora pues la gente percibió que vino a río verde y a fernández pues a disfrutar no porque llegó con tiempo este se quedó todavía un día más no aquí amaneció todavía el lunes no ayer lo traíamos ahí un ratito en los en los jugos también vi ahí si oye le digo señor como le hace su vida dice esta es mi vida hermano dice yo me paro a comprar unas gorditas son fotos y son sí claro y lo conocen verdad sí 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 entonces este nos teníamos un convenio un ya una palabra porque en eventos pasados llegaba tocaba y se iba entonces bueno también quiero agradecer al presidente aquí de río verde el señor Núl Jurviola que créeme que ese apoyo que me dio Gil de facilitarnos su aeronave para para transportarlo este igual pues por ahí nos brindó un desayuno con él le dio un trato mira ahí está el evento su coche no se diga su coche que llegó ahí al evento sí claro este y pues bueno para nosotros eso no mira no ciudad Fernández no es no es somos ciudades hermanas pero que el señor se integrara de esa manera y sin ninguna o sea sin pedirnos nada a cambio solo la idea de ayudar ahí está mira toda la personalidad contribuimos con también un arranque que hizo de ahí de reciclar llantas ahorita vamos a ir a entregarle las llantas precisamente del evento sí como unas 200 llantas vamos a ir a entregarlas también a a esa recadoadora para que les den su tratamiento y pues mira esa es la avioneta y pues nunca había sido de ir y venir así tan rápido a ver fuiste y veniste nos fuimos a las 12 del mediodía a las 5 y media nada más para que te desanere llegué de color de todos colores me bajé de esa avioneta pero sí pero la gente conectó mucho bueno en el caso de nosotros con nuestra transmisión por ejemplo conectó muchísimo le llamó mucho la atención la gente comentaba la humildad de este señor oye es conocido en toda latinoamérica y yo creo que en todo el mundo porque ese asunto de los coches no tiene idioma no tiene lenguaje su programa se transmite en ochenta y tantos este idiomas sí claro sí 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 claro me quedo corto al decir latinoamérica porque este lenguaje y este amor a los vehículos es muy amplio no pues mira el señor este pues es un es un tipazo él dice platicando con él dice mira hace diez años mi vida cambió completamente ya no soy dueño de de mí de mí entonces pero a nadie te lo juro Gil que a nadie le negó una foto no 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 mira vemos bueno tú ha sido no ha sido funcionario pero ha trabajado en el gobierno a veces hasta estrellitas hay en los gobiernos que no te quieren dar una entrevista oye este hombre después del viaje no se baja del avión y atendiendo los medios de comunicación cenando estábamos cenando señor me puedo tomar una foto claro que sí sí claro y de ahí era otra y otra sí claro uno era el que le tenía que decir a la gente oye dejen que cena pero de él por su parte no lo decía oye y y cómo comenzó esta relación con con el señor con Martín Baca hace cuánto pasó eso pues en el primer evento Gil tal cual este llegar al taller no es un secreto tal cual como lo googleen y ahí sale lo complicado es hacer el click con él sí claro platicarle pues qué 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 proyecto teníamos este le encantó si tenía alguna duda dijo oye cuánta gente vive ahí en tu zona no pues tantas miles bueno si te va a pegar él ya trae más o menos números de eventos que ha ido pues mira esa limusina de aquí echa en el refugio es 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 digamos que una inspiración pues de esta clásica el señor el señor mire el señor me habló dos semanas antes dijo Alfredito ya casi acabo una limusina que quiero para ese día dije no hay mente y cómo pues yo ya también ya me me trepé le dije oiga y qué le parece si me acompaña a ir por el señor va a caer mira de dos ejes este una cosa impresionante oye si por si estos vehículos son bien amplios no pues mira ahí íbamos como unos 20 en ese rato cuando llegamos es una pues una suburban que va a estar aquí en entonces aquí del refugio el señor y es lo que le menciona señor yo me inspiré en usted para hacer este vehículo es este vehículo es inspiración del classic car show no y así se va a quedar con el logotipo del classic si pues para nosotros es un honor imagínate te lo juro Gil que ni el logotipo nosotros se lo dimos el señor dijo yo lo mando a hacer yo se lo pongo uy pues un honor para nosotros una marca una marca ya ya registrada sin duda como ves Gil pues nos llena nos llena de mucho gusto que estos eventos triunfen porque son eventos aparte muy sanos luego decimos oye que hay en Río Verde que hay en Fernández para ver que hace la juventud pues ahí está un ejemplo de que se puede eso si con mucho esfuerzo no pues mira ahorita te digo el cuerpo no nos da para más a veces las ganas si pero este tratamos de meterles algo diferente en todo momento Gil este tuvimos un show de drift si tuvimos un show de lavado en bikini de las de las edecanes ese me lo perdí hombre pero bueno ese causó mucha expectativa no te imaginas cuanta tuvimos también la zona de de off road ahí donde los racers se dio un vuelo por ahí dos se voltearon pero todo estaba pues ya sabían las reglas de ir amarrados ellos saben a que le dan este pues bueno el show de las edecanes arriba del escenario fascinante de los talentos locales por ahí el conjunto el golpe grabó su video musical también aprovechó la escena y estuvo grabando su video Anaí Lucero con su show también que se preparó muy bien y a finalizar azares del río y pues bueno el pirata no lo puedo dejar fuera Gil este sencillísimo o sea claro si tú le decías di esto el señor parece grabador te lo repite tal cual y pues venía a visitar a su público me parece que se ganó el show DJ Nefertiti y sus acompañantes que crees que mandaron hacer su vestuario podría decir su mini vestuario acorde al pirata acorde a que no tiene nada que ver verdad no no tiene nada que ver pero ellos me dijo oye llevas al pirata que crees llevamos un vestuario de pirata tanto que algunos medios confundieron que era que era no mire estaba estaba la sorpresa Gil nada más que no pude hacer íbamos a traer la limusina barco ah ok o sea era que el sonido pirata llegara tocando en el barco pero cuestiones mecánicas no pudimos concretar eso el señor no la tuvo lista entonces pues bueno también decidimos no lanzar la promoción y quedar mal si no llegaba nos íbamos a meter en un problema entonces pues tenemos un año para ir planeando cosas un año para que ya nos están pidiendo que sí sí bueno ya con esto contestas mi siguiente pregunta y última para que te vayas a dormir no no cuál dormir oye primer car show cuántas personas mil gentes mil gentes el anterior cinco cinco ahora ocho tres cinco y ahorita pues ocho y la verdad es que queda la vara pues alta si ya no te digo que ya empezaron ahorita que pues muchas felicitaciones a comentarios buenos medios constructivos críticas también los hemos aceptado como eso de la unidad te digo no fue porque no quisiéramos la verdad de la limpieza pues obviamente te digo pues mira ahí también construimos todos los que asistimos entonces pero ahí sí te digo agradezco nuevamente al equipo de servicios municipales que pues le dijimos mira a lo mejor nosotros no pero échenos la mano de esta manera así y le entraron sin problema entonces te digo estamos a un 90% de decir concluimos por ahí ya nada más vamos a a cerrar cuestiones de cuentas cuestiones de de otro tipo de actividades vamos a repartir souvenirs tenemos algunos souvenirs vamos a poner dinámicas que nos compartan fotos que que nos compartan la experiencia ágil porque al fin y al cabo a tanto a patrocinadores que les mando un saludote les pues les dimos una experiencia de vivir claro todo esto verdad de si vieron el pabellón de ellos pues todos les echaron ganas completamente con edecanes con sonidos que te diré este muestras los vendedores de comida oye tenían estamos haciendo pizzas ahí este al instante este las marquesitas los elotes no se daban bastos pues que te diré pues te digo es una es una satisfacción que nos llevamos el equipo del Classic Car Show porque pues ver que mover tanta gente tantos proveedores que pongan la esperanza en nosotros de llevar sus productos y tener un domingo redondo o tener una retribución pues bueno es es una satisfacción que nos llevamos que al menos el día 25 más de 8 mil gente estuvo la palabra el refugio en su boca y pues bueno que la gente que no pudo asistir a través de tus medios pues fue la que que también nos está dando pues el visto bueno si por supuesto y que se anime a este mundo maravilloso de los autos y mucho más porque ya rebasó el tema de los autos de otros vehículos pero también un espectáculo redondo un espectáculo musical y un show en todo en todo sentido muy bien oye pues Alfredo muchas felicidades gracias Gil quedamos pendientes con los souvenirs porque no veo ahí nada no mira te los voy a hacer llegar por ahí de todo lo que hablamos ya ustedes me van a decidir hacer favor Kiko en su público pues que nos compartan fotos nosotros queremos no tuvimos todos los ángulos a veces no tenemos este el tiempo pero que nos compartan ellos son nuestros nuestros ojos y créeme que ellos tienen un material increíble que vamos a sacarle para poderlo para poderlo yo decía que los souvenirs o ya de pérdese una tostadita ahí de los molinos comercial comercial aparte gracias Alfredo muchas felicidades más gente como tú en esta región con espectáculos a la altura de lo que queremos los refugienses los rioberdenses los fernandenses y con un ambiente totalmente sano familiar y ahora a descansar y a comenzar a planear el que sigue ya vamos ahorita a lo que dices y pues bueno nuevamente te agradezco como a Canal 6 a tu noticiero este todo el apoyo todas las facilidades que créeme que sabemos lo complicado que es para ustedes pero que nos den esa atención a nosotros es increíble y pues bueno vamos a seguir aquí a la orden vamos a cerrar ya todo lo que es Classic Action 2023 como tú bien dices planear el que sigue el 24 que será sin duda mejor Alfredo muchas felicidades muy buenos días gracias por venir se valora mucho porque pues todavía es previo a este evento donde hay que cerrar muchas cosas pero pues siempre se puede tener medio tiempo para los medios de comunicación gracias muy amable Gil